Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, a duras rotas, trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, trasgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes, laboriosas arañas, construyendo ciudadanos centímetros a centímetros, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento, vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida. ¿Qué es lo que se hace? Yo puedo ser tu ganareita, la gente a la parada, mel amours de la viento diyeस, yo puedo ser tu gran amiga, incluso, tu compañera de mía, yo puedo ser tu gran alegra, la fui con cerca de ella, ya puedes buy, yo puedo ser cualquiera de todas y me haceres como tú, mi álbum, La vida es la vida, 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 la No subida, no perdiste, mucha suerte, y juzgues, de los que quiten Y valiente, romper las vainas de los diferentes No pasiva, ni obramida, muchisible, gran vida Más 이번 en la colonia, así pasará y alegría Aliberante, aliberante, aliberante Yo puedo ser un ruta de hogar, la que organiza la economía de su casa, de su familia, empleada e intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia, la que agita la fe de la comunidad, la que despierta la mezcla. ¿Dónde se pone de pie? Me aprovecha la cadena de la fe. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a golpear, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a dedicar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. La subrisa y obediente, mujer fuerte y urgente, de perciente y valiente, rompe la cadena de lo diferente, no contiga ni oprimida, mujer libre de la vida, la máxima de la economía, ánimo, es gracia y alegría. Yo puedo ser Málita dedo Málita dedo Yo puedo ser Málita dedo Mira, ya Yo puedo ser M audience M'dalizando ¡Gracias por ver el video!